Ya no hay cómo realizar cirugías en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, porque los pocos anestesiólogos que había renunciaron y los heridos de los accidentes que se presentan en este municipio deben ser llevados a centros privados, porque también se fueron los médicos traumatólogos. Ante este difícil panorama aseguró la dirigente sindical Carolina Patiño, la medida de la directiva de despedir empleados y cerrar áreas de servicio. El plan de choque nosotros los sindicatos no lo vamos a aceptar, ¿por qué? Por la sencilla razón que es de reducirnos a 40 camas del hospital, de tener 100, nos reducen a 40 y nos recortan personal. Nos quieren sacar los muchachos de contrato, nos quieren sacar oficios generales, nos quieren sacar a provisionalidad. Aseguran sus empleados que es tan grave la crisis que sufre esta institución, que han pasado de ser un hospital de segundo nivel, a prestar los servicios de un puesto de salud. Muy grave, muy grave, porque en estos momentos estamos casi un puesto de salud. Para Juan Lastre, usuario del Hospital Tomás Uribe Uribe, es el colmo que a pesar de las graves denuncias contra la hoy candidata a la gobernación de Ilian Francisca Toro por presuntos malos manejos en la salud, ninguna de ellas prospere en los estrados judiciales. Yo me atrevo a decir, sin temor a ser irresponsable, de que quien tiene que ver en esta, que no sea en la investigación de la autora de Ilian, es el presidente Juan Manuel Santos y todo su combo. Recordemos que Ilian Francisca fue presidenta del Senado, ponente de la ley 1438, muchos recuerdan, es de ingrata recordación en su paso como secretaria de salud departamental en la época de Germán Villegas. Hay cerca de ocho procesos para investigar, dicen que nomás reventó uno. A pesar de las denuncias que existen por malos manejos administrativos en este hospital, denuncian los trabajadores. Hasta el momento ninguna de ellas ha prosperado, por lo que pidieron a los organismos de control nacionales que tomen cartas en el asunto y no dejen acabar el centro asistencial.